Saludos, amigos. El informe publicado este 22 de mayo por la cadena CBS tiene las que hasta ahora serían las estadísticas más relevantes sobre el impacto del programa del parol humanitario. El medio indica que desde el lanzamiento del programa, el Departamento de Seguridad Nacional ha recibido 1.5 millones de solicitudes, esto según documentos internos a los cuales tuvo acceso la cadena. Las cifras aparecen desglosadas de esta manera. Más de 580 mil solicitudes de patrocinio pendientes para haitianos, otras 380 mil solicitudes para cubanos, 120 mil para venezolanos y más de 20 mil solicitudes de patrocinio pendientes para nicaragüenses. Esto viene a coincidir con lo que USCIS, la Agencia de Migración y Ciudadanía, ha caracterizado varias veces públicamente como un número de solicitudes significativamente superior a los 30 mil permisos de viaje mensuales. Ni la agencia ni el Departamento de Seguridad Nacional han querido revelar el número exacto de solicitudes, pero la complicada situación llevó a las entidades a implementar un proceso de lotería en la mitad de los casos, en vigor desde el pasado 17 de mayo. Los informes internos citados por el reportaje reconocen que la carga de casos ha provocado una espera significativa entre los solicitantes y que si la cuota mensual no se eleva, la efectividad del programa podría disminuir según preocupaciones de funcionarios. Después de leer este reportaje, escribí a representantes del Departamento de Seguridad Nacional, un correo electrónico. Estas fueron mis preguntas. ¿El dato de 1.5 millones de solicitudes de patrocinio es correcto? ¿Pueden confirmarnos las preocupaciones citadas en el reportaje sobre la efectividad del programa con su cuota mensual de 30 mil personas? Bueno, DHS respondió a ese correo electrónico, pero no a las preguntas. La agencia respondió con un amplio comunicado con lenguaje institucional. Voy a resumir lo más importante a continuación. El proceso de parol humanitario ha seguido reduciendo la migración irregular y esperamos que así continúe, aunque quedan retos, incluyendo los casos en corte, tratando de bloquear estas medidas exitosas. La agencia en su comunicado agrega también lo siguiente. Hemos hecho cambios para asegurarnos de que todas las personas que lo soliciten se mantengan optimistas en que podrán viajar a Estados Unidos pronto. Lo hemos hecho mediante una asignación aleatoria de la mitad de los mil permisos de viaje emitidos cada día. La otra mitad será emitida por el orden de las solicitudes para asegurar que aquellos que aplicaron y superaron el proceso de selección puedan venir a Estados Unidos. Bien, DHS no aportó información adicional en este correo, pero todo trasciende días antes de que el gobierno federal tenga que enviar a una corte federal de distrito en Texas información importante sobre la operación, sobre el funcionamiento del programa Parol Humanitario. Muy probablemente toda esta data, toda esta estadística quedará protegida bajo una orden del juez Drew Tipton. No tendremos acceso a ella, pero será fundamental en la definición del caso en corte, de la demanda en corte contra el programa Parol Humanitario. Seguimos conectados.